Sí, el equipo yo creo que desde el comienzo, el comenzar tarde y las cuatro primeras jornadas haber perdido, creo que nos unió como grupo, nos unió como equipo y creo que se está viendo unas palmas atléticos bastante reconocibles y que sale a todos los partidos a ganar y haciendo un buen fútbol. Sí, es un partido que me encanta, que para nosotros es una final. No vemos más allá del partido elegido. O sea, tenemos que salir, ganar, que los puntos se queden aquí y dar un salto muy importante en la clasificación.